Vaya, pa' que sepa, ayer fue de amanecida, de presentarme a tu amiga, de como tu te llamas, de lo que tu quieras mi vida, esta noche de jangueo, de meneíto, de sobe en viejo. Mañana para playa con los panas, la chica y su distro. Esto, esto es Puerto Rico y este es el sabor que nos mueve. Te da la like, el sabor que nos mueve.